Queridos amigos, acá yo en el Salar de Uyuni, conociendo por primera vez. Allí están todas las banderas, caminando en un lugar muy hermoso. Nos animamos a venir en las motos. Un viaje muy cansador, tres días. Pero llegamos. Ahí está la estatua. Y bueno, muy hermoso. Vamos a ver, a conocer. Hay muchos lugares para conocer. Todos los motos que eron. Aquí está la conocida estatua del Dakar, Bolivia. Ahí están las motos. La Honda CB 160. Y todas las banderas. Miren esa hermosura. ¿Qué significa esa W y D? Y la D. Ah, ya. Esos son enamorados. Los amigos enamorados de Cochabamba. Lo pueden ver en YouTube. Estoy filmando. Son mis amigos. Vamos a entrevistar a la amiga, la del submarino. Una pequeña entrevista, mi amiga. Lo vas a poder ver en YouTube, ¿ya? ¿Qué opinas del submarino? El submarino es súper, 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 súper delicioso. ¿Mierda? Ahora invítele, invítele, invítele. Este es mi amigo, desayuna submarino. Y ella también. Alborzo y cena. Cuidado. 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 Amigo. Amigo. Bueno, yo tomo las cosas tranquilo. Él es mi amigo. Esteban. Esteban. Me llamo Esteban. Y este es Jesús. Jesús. Vengan. Un abrazo de oso. Un abrazo de oso. Y uno de gorila. Bueno, son mis amigos. Esto lo estoy subiendo a YouTube. Lo van a ver. Y bueno, eso sería por el momento. Y nos vemos en una próxima. Oye, mucho juego. No, 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 no.